Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carmen Pantin, fitness blogger y promotora de un estilo de vida saludable. El día de hoy estoy con Nuevo Día, la revista, y vamos a trabajar en una rutina súper, súper eficaz para trabajar nuestro abdomen. Vamos a realizar cinco variaciones de planchas. Las planchas son el ejercicio más completo que además de activar al 100% tu core, vas a trabajar tus brazos, tus piernas y tus glúteos. Así que empecemos. Para empezar vamos a ir a la posición de plank. Es muy importante que pongamos nuestros codos a la altura de nuestro hombro y que siempre mantengamos la posición recta, como una tabla. El primer ejercicio van a ser 30 segundos de isometría, apretando todo el cuerpo. El segundo ejercicio va a ser una variación de plank, donde vamos a elevarnos haciendo la siguiente dinámica. Codo a codo, mano a mano. Mano a mano, codo a codo. Vamos a repetir. Vamos a hacer 15 repeticiones. La tercera variación que vamos a hacer de plank va a consistir en estirar los brazos y hacer un movimiento trasero tocando nuestros tobillos. Es importante que cuando vayamos hacia atrás, apretemos nuestras piernas y glúteos. Y al regresar, apretemos el abdomen. Haremos 15 repeticiones también de este ejercicio. El cuarto ejercicio que vamos a realizar incluye muchísimo cardio. En este stick vas a sudar, así que prepárate. Vamos a la posición inicial de plank y vamos a hacer como si estuviésemos corriendo. Este ejercicio se conoce como mountain climbers. Siempre mantén tu core activado y empuja con toda la fuerza tus piernas hacia adelante. Vamos a hacer este ejercicio durante 30 segundos. Y bueno, esta fue la rutina de hoy para trabajar nuestro abdomen y nuestro cuerpo completo. Es muy importante que repitas entre 3 a 4 repeticiones todo este circuito. Y recuerda que para un abdomen definido no solo es importante el ejercicio. También hay que comer saludable, comer verde e hidratarnos. Nos vemos en la próxima.